Oye, Kenita Larraín... ¿Qué pasó con mi amiga? Mira, salió una entrevista que, obviamente, Sabrina tiene todos los detalles, pero diciendo, yo me amaba muy poco. ¿A qué se refiere con eso? Sabrina, cuéntanos un poco. ¿A dónde quería llegar con esta entrevista, Kenita? Cami, la entrevista preciosísima que Kenita dio para, bueno, María Eugenia Larraín. A veces, claro, todo se cambia a los apodos. Ya nadie quiere los apodos. Sí, pero a mí me gusta decirle Kenita, a mí me gusta. No, a mí me encanta decirle Kenita también. ¿A mí me gusta ella que le digan Kenita? Sí. Es que todos ahora son por su nombre, ¿viste? Últimamente. Pero dio una entrevista preciosísima para la revista Velvet, en donde claramente confiesa que ella se amaba muy poco. ¿Y sabés a dónde se refiere a esta época cuando conocimos el romance, por ejemplo, con Zamorano? Donde algo de esto ella intentó transparentar en la entrevista que le hicieron en el purgatorio. A pesar de toda esa crueldad que hay, ella intentó que se notara en qué posición o postura estaba de la vida y se dio cuenta que en esos tiempos se amaba muy poco y por eso le pasó lo que pasó, tomó malas relaciones, pero que todas, finalmente a veces uno dice, no, estuve con este, que era así, ya está. Ella a todos hoy en día los menciona como sus maestros. Y es una forma muy inteligente de poder... O sea, a sus exparejas, perdón. Sí. O sea, Zamorano, Marcelo Ríos. Marcelo Ríos. Sus maestros. Sí, han sido maestros en su vida y no solamente eso, sino que además detalla qué es lo que le ha enseñado cada uno en su vida. Por ejemplo, Zamorano le enseñó a amarse más. Y ahí es donde ella se da cuenta que se amaba muy poco y que por eso tenía relaciones que eran un poco tóxicas. Dice, por ejemplo, hablando de Zamorano, dice, lo que viví con Iván Zamorano trajo importantes aprendizajes. Estoy profundamente agradecida de esa relación con él porque me enseñó a amarme más, a valorarme, a respetarme, a descubrir quién verdaderamente soy. O sea, que no fue tan traumático como, bueno, si bien tuve episodios muy traumáticos, pero hoy en día... Sí, fue traumático. Fue traumático, claro. Es que uno no aprende de las cosas buenas de la vida, aprende de lo malo. Bueno, aprende de todo. Pero lo bueno te trae más satisfacción es que aprendizajes. Oye, que me gusta mucho María Eugenia Gómez. Esta versión nueva. Que dice, está espectacular. Bueno, ella también cuenta que toda esta sanación o esta evolución personal la logra a través de volverse más espiritual. Y esta primera puerta fue a través de una sesión de reiki, algo que uno puede decir es tan sencillo, pero siempre hay algo, esa luz en el camino que te abre la puerta a un nuevo mundo. Y finalmente toda esta sanación y esta evolución espiritual no la logra a través de una terapia convencional, sino a través de un área más espiritual y que hoy en día además la convierte en una especialista en esto. Y ella hoy ayuda a personas a través de todo lo que aprendió. Ahora una pregunta, Sabrina. ¿Qué le ha enseñado Marcelo Ríos a Queneta Larraíz? Ay, Marcelo Ríos. Podríamos decir el testarudo Marcelo Ríos, pero porque realmente le enseñó que las personas no van a cambiar. Y que ahí se trata un poco el ego, y ella realmente dice, Marcelo es también un gran maestro en mi vida, que me enseña a través de las crisis, por supuesto, que uno no tiene el poder de cambiar a nadie. Y eso creo que la mayoría de las personas nos equivocamos, no sé si los hombres, pero las mujeres siempre creemos que el malo va a cambiar por nosotras, y eso difícilmente se consigue, las personas no cambian, y tampoco tenemos por qué querer cambiar a alguien, que eso también es muy importante aprender. Las personas que quererlas como son. Yo estoy 100% de acuerdo con esa frase. ¿Estás o no? No estoy 100% de acuerdo. Qué raro. Una vez leí, una frase que me hizo mucho sentido, una expresión que me hizo mucho sentido. Efectivamente las personas no cambian en la esencia, pero las formas sí pueden cambiar. Y una de las maneras más lindas de amar es cambiar en virtud de los deseos del otro, las formas. Porque en la convivencia hay cosas que de repente afloran que son complicadas, que si dejaste la tapa del water arriba, que si la pasta de dientes. Claro. Y si hay cosas así, las formas uno las puede cambiar, por amor las puede cambiar. Pero no la esencia. La esencia no cambia. No es la esencia de la persona. La esencia no va a cambiar. Y ahí es donde tiene que estar el amor del otro lado, en amar a la persona tal cual es. Pero quiero llegar a Akenita. En el caso de Akenita, Akenita hizo un esfuerzo tremendo para ayudar a Marcelo. Akenita, yo a Akenita le voy a dar siempre el crédito, porque estuve cerca de ella en ese minuto y considero que ella es una mujer muy valiosa. Muy. Y ella me... Pero, perdón, pero obligarle a su pareja a colocarse un pellet, ¿eso ayuda? Es que ella no puede obligar a nadie. Era Marcelo Río. ¿Quién va a obligar a Marcelo Río? Bueno, pero eso es lo que lo puso del disco. Marcelo lo hizo porque él, de verdad, y aquí le voy a dar un punto a Marcelo Río a pesar de todo, Marcelo lo hizo porque dijo, bueno, ella me lo pidió porque yo estaba metido en un tema y yo le quise dar en el gusto, pero cuando tú no haces las cosas convencido, no resulta. Por supuesto. Y eso fue lo que Akenita, ella intentó ayudarnos, intentó que él mejorara, pero él no tenía la ganas de hacerlo y cuando uno no tiene la ganas de hacerlo, no sacas nada. Oye, y a pesar de todo eso... Y a eso se refiere a ella con el poder de cambiar a nadie. Ella nos trata como maestros, ¿sabes? Ahora me pregunta, ¿de Luis Miguel se habrá referido? Por supuesto que sí. Porque hablamos de pareja también. Por supuesto, a pesar de que uno creería que no fue una relación tan importante, sí realmente fue importante y también le ha enseñado algo, que es que los sueños se cumplen. Dice, Luis Miguel también fue un gran maestro porque me ayudó a confirmar que los sueños sí se pueden hacer realidad. Era su amor platónico, recordemos que desde adolescente ella tenía sus pósteres, guardaba todo lo de él. Era realmente una fanática. Era una grupi. Mirá, lo vengo a comparar con la historia del humorista, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Ah, del... sí. Del turrón. Del turrón. ¿Ves? Ahí también hay otra historia de que los sueños se cumplen. Y ahora sí son muy parecidos, ¿ah? No, no, no. No, 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 no. No, lo que pasa es que a Luis Miguel ahora le gusta el turrón español, por eso lo dice. Ah, ok, puede ser por eso. Pero realmente los sueños se cumplen y uno siempre, o sea, nunca cree cuando sos fanática de alguien que realmente vas a lograr estar en pareja con esa persona y sí puede pasar, y lo vimos en el caso de Kenita, bueno, un caso más nacional lo vimos en el caso del turrón, se puede. Y fue un maestro, bueno, a través de lo bonito, porque no sabemos hasta el momento alguna historia quizás más traumática que pueda haber pasado con él, pero realmente, y ahí, viste, hace sentido lo que vos dijiste, que a través de las cosas guinas también se aprende. Exactamente. Oye, ¿quién más mencionó? Porque quiero darte la libertad. Y bueno, y ya como siguiente relación y último ejemplo en cuanto a relaciones se refiere a su marido actual. Ah, Sergio. Y ahí ya es una relación, claro, a Sergio es una relación mucho más sana y ya a este punto mucho más evolucionada entiende de que las relaciones es un dar y recibir, uno no puede pedir algo que no da. Y específicamente en la entrevista a Cami dice, con Sergio aprendí que antes de exigirle al otro que me sea leal, que me respete, que me valore, etcétera, yo tengo que ser coherente e intachable y hacerlo yo primero, independientemente de las circunstancias. Y que sabes qué pasa, que también a esta, a esa, con esa experiencia, a esa edad. Se encuentra. Cuando uno encuentra, no, cuando uno encuentra una, una, una pareja después de haber tenido varios fracasos, tú te muestras sin caretas, creo yo. Claro. Y por eso ella habla de decir, yo tengo que ser coherente e intachable conmigo misma, yo me di cuenta y ella se mostró y su marido también al parecer porque tienen, o con él, precisamente yo veo en que Anita Larraín su mejor versión. Sí, totalmente. Y cada vez que la de una entrevista está súper tranquila, resuelta, en sus opiniones son sumamente cercanas, atinadas, te fijas en lo que dice, que bien que lo está haciendo, que bien que está mirando la vida, todo, todo yo creo que le llegó en el momento indicado. Y ella irradia eso, porque se ve muy linda, se ve brillante, le brillan sus ojos, habla, tiene gestos de otra manera, es lo que tú dices. Y sabes que él entregó todo eso, no solamente estas relaciones, sino que también ella remarca mucho el autoconocimiento, que esa fue su salvación. Ella quería irse de Chile, o sea, a ese nivel. Ella no quería ni siquiera estar acá porque ya con toda la exposición que había tenido, se había sentido maltratada, muy expuesta, y realmente dice, el autoconocimiento es lo que hizo que yo hoy me quede acá, y que ni siquiera hoy en día pienso la posibilidad de irme del país, a mí me encanta vivir acá. Pero tuvo que... Pensé que en algún momento, Sabrina, perdón, yo trabajaba en espectáculo y nos mandaban a cubrir el cumpleaños. ¿Qué hay que ir a la raíz? Sí, por supuesto. Ay, ya, ni siquiera estaba invitado, a la calle, a ver que llegaba. La urbaca. O sea, yo creo que Quintana ha sucedido un acoso de cierta manera. Y hace un par de años era como el festival de los memes con la Quintana, porque acuérdate que fue una cosa... Ay, sí, hace poco, cuando yo era... ¿Cuánto años estaba cumpliendo ahora en octubre? Va a cumplir 50 años. Sí. Qué bien, ah. Qué bien. Y está esclenida. Oye, y dime, ella estaba escribiendo un libro, ¿lo habrá terminado? Sí, el primer libro lo terminó. Lo lanzó ahora al cuarto. Y puede haber un segundo libro, habla de eso, de que el primero surge, de que todos esos conocimientos que ella adquirió los empezó a traspasar en pandemia a otras personas que pudieron necesitarlo. Y hablamos mucho de la numerología, de la fecha de nacimiento, que nos puede entregar muchas herramientas para conocernos y también saber nuestra historia y cuál es nuestra misión de vida. Y ahora, en el segundo, va a tratar de algo que es bastante novedoso. Yo ya lo he probado. Mauricio, van a mirar. Yo ya lo he probado. Qué cosa. Es la combinación, pero lo van a sacar Kenita en su libro. Yo también lo probé y te lo juro que sirve. Es la combinación de tu nombre con tu fecha de nacimiento y te entrega cosas de tus vidas pasadas y de esta vida, pero con fechas específicas. Está súper interesante. Es algo bastante novedoso. Lo probaste. ¿Y cómo te fue? Muy bien. Cuenta algo de lo que puedas contar que le acertó. Es que, mira, lo tengo anotado en mi agenda, pero hay cosas que todavía faltan. Faltan años para que pasen. ¿Pero de las que pasaron? Es que las que son para atrás no cuentan para mí. Siempre cuentan lo que ves para ellos. ¿Qué ha dicho y que se cumplió al poco tiempo? Mira, no. Una que fue la que a mí me marcó me habló de mi vida pasada y es una imagen que yo muchos años de mi vida, hasta adolescente, se me venía a la mente. Y yo no entendía por qué. Yo pensaba que era cómo yo me veía cuando sea más grande. Y finalmente cuando me describe esta situación fui yo en mi vida anterior. ¿Y qué es lo que era eso? No, no lo voy a contar. Cuatro. Después te lo cuento en el corte, sí. Dale. Oye, Sabrina, este libro, Sara, ahora el 4 lo lanza, me dices. El 4 de octubre. Voy a, con mucho gusto, ir al lanzamiento, Kenita, de tu libro porque te ha tenido. ¿Llegó con el envidio ya? ¿Les puedo contar? ¿Les cuento? ¿Por qué tú vas a ir y te invitó? Cuatro. Sí, pues me invitó. Ah, no te has quedado los detalles. No te debes haber perdido tu dirección. A mí tampoco me invitó. ¿Dónde me voy a invitar? ¿Saben qué otro tema habló en el libro y que es lo importante? Habló del peso que cargan las personas y que acá en sí les ocupa mucho. Por eso es interesante mencionarlo. Cuando te ponen el nombre de la tía, del abuelo, de tu papá, ella llevaba el nombre de la hermana de su mamá, de su tía, y en cierto momento cuando empezó todo este camino de... María Eugenia. Sí, María Eugenia, de autoconocerse, se dio cuenta que no solamente tenía el mismo nombre de su tía, sino que estaba viviendo la misma historia. Y ahí es donde dice yo no quiero, quiero hacer el quiebre, y finalmente es cuando se convierte en madre, toma la decisión de ser mamá, y se le abren las puertas no solamente en el amor, sino que también en la maternidad. Exactamente. Siempre aconsejan en el mundo espiritual no colocar el nombre del papá, que se ocupa mucho. En Chile se ocupaba. Se ocupaba. Así como Carlitos Cabritos Junior. Porque estuvo muy de moda un tiempo. ¿Qué pasó, Fran? Cuatro de octubre, a las nueve de la mañana, se lanza este hermoso libro, El Camino de Tus Números. Vamos a desayunar junto a Kenita, así que ahí les cuento todos los detalles. No te lo puedo contar, o si es una invitación privada intransferible. Mándale mi teléfono porque lo tiene que haber perdido. Así que que le vaya excelente, porque evolucionar es parte. Oye, que le vaya muy bien a la Kenita, le mandamos un abrazo grande y un aplauso para ella. ¡Gracias! ¡Gracias!